He Longa, soy M. Madden en el episodio número 24 de Dark Souls. Y este episodio me encantó, porque salió de un tión sin problemas de nada, los que sepan de edición, todo esto lo que van a ver va en un solo clip. Así que bueno, en cuanto, tampoco va a ser muy largo, en cuanto haya algo de progreso, terminan, pero hacer progreso en Anor Londo, cada paso cuenta. Lo primero que tenemos que hacer, es liquidar la gárgola. Nos había quedado un bichín pendiente. No es por este camino, ¿no? Bueno, la ley de Murphy es intensa en mí. Ahí está. Ahora tengo que acordarme de vuelta cómo medirlo a este. Qué suerte que no es un precipicio. Permítanme adelantar esto, porque es algo ridículo el principio de esta pelea. Ahí en toda esa parte, como ven, le pegaba con de todo y no pasaba nada. Pero mire lo que le pega a la ballesta. Me acordé que tenía ballesta y un par de flechas. Y además no son vitales para el resto de mi plan. Así que bueno, ya que las tenemos, se volará. Qué magnífico es esto, eh. No quiere venir, no venga. La flecha va a no... Qué payaso. Ahora viene una parte temida por muchos. Pero es en concepto igual que la fortaleza de Zen. Voy a recuperar estos. ¿Sabe qué? Mejor no. Porque tengo que mover el puente y ya lo moví mal. No lo quiero mover de vuelta. ¿Qué hay por acá? No, no, no. Vamos así nomás, porque acá el Estus no ayuda mucho, porque te puede matar de un golpe. Generalmente te matan teniendo tel vacío. Pero como les decía, en concepto yo esto lo veo igual que la fortaleza de Zen. Con la diferencia en que a North London no es tu amigo. Acá no hay trampas que puedo usar a mi favor. Lo veo parecido porque hay que moverse. No se quede inquieto y todo va a salir bien. Un pajarito me contó que North London está dividido en la parte de lo que serían los humanos y los gigantes. Por eso temendo cacho de escalera. Y en los costaditos se escalera más chicas. Tiene sentido. Ajá, unos guardias así rejodidos. Tenemos que ir a la derecha. Ahí corremos. Esa... Son muy lentos los muchachos. No... No deberían ser mayor dificultad a menos que queramos pelear con ellos. Ahí son un poquito pesados. A ver... Esta puerta se rejete, ¿no? Sí, sí. Cerrada calicando. Pero nosotros nos metemos por los techos. ¿Cuál ladrón? A ver... ¿Qué mierda son estos bichos? Se parecen a los... A los leakers de Resident Evil. Pero con alas. Bueno, vamos a los pedos ahí. Corremos. No le damos bola a nadie. Ahí. Corra, corre, corre. Despacito, eh. Despacito recomeamos estamina. Nunca se queden sin estamina. Y eso que levanté el escudo, eh. Bueno, bueno, bueno. No podemos tomar estos. Porque nos están tirando de tres lugares a la vez. A tres y a los dos costados. Llegamos acá. Tomamos estos. Porque si no... Nos vamos a ningún lado. Si nos mataran acá... No importa. No había manera de pasar. Y ahora caminen, eh. No corran. Porque necesito la estamina para aguantar los luchazos. Vamos tranquilito, ahí. Nunca se queden quietos. Y acá suerte. Au. Dar uno paso adelante y el detrás ya no les puede disparar. Pero este sí. A ver, ¿cómo hacemos? Hay que obligarlo cuerpo a cuerpo como lo estamos haciendo. Y si lo aguanta, si no los mata, eventualmente se cae. Le metí un parry, pero me quedé sin estamina. Estoy tratando de meterle otro. A ver si podemos. Ok. Ustedes no me ven los dedos, pero... Dejé todo quietito una vez que se cayó. Bueno. Llegamos y a la primera. Y después me dicen que... Que no soy peor. Esta zona me la conozco mucho. Y... ¡Oh! El ello del pueblo. Hablemos con el señor. Oh, ahí estás. Tú has estado quietos estos días. ¿Smooth summoning out there? Cada vez que veas mi brillante y brillante signatura, no te preocupes a llamar sobre mí. Tú me has dejado bastante impresionante. Yo haría una oportunidad de ayudarte a ti. Tienes un poco de conversación conmigo, ¿verdad? Si no lo sabía mejor, creo que tenías sentimientos para mí. Oh, no, mi amor, supongo que no escuchas eso. Hola. Ok, no lo vamos a molestar. Voy a olla. Acá hay un chabón inevitable, muy molesto. Antes de acercarse a la escalera en Call, maten a este. Porque está ahí medio escondidito, capaz que no se acuerdan que está. Y se van a encontrar en una horrible situación de dos contra uno o más. Y eso nunca es bueno. No son muy duros estos chabones, pero hay unos cuantos. Y yo hay un anillo que no tengo, yo ya me devolvo. Como ven le hago cosquillas. Estoy planteándome seriamente. Buscarme otra arma o mejor esta. Vean, vamos a seguir. Mientras podamos seguir como estamos, vamos a seguir. No quiero hacer spoiler, pero... Me preocupa el final del juego. Porque para ese, yo ya les dije. Solo nunca le gané. Tengo un plan. Pero nunca... Nunca lo... O sea, va a ser la primera vez que... Trato esta técnica con la final del juego. Y bueno, a ver... Yo ya estoy contento. Ya llegamos a esta hogueta. Pero vamos a tratar de avanzar un poquito más. Ya que vamos tan poco de video. Bueno, y les juro que este truco lo descubrí solo. Es un poco obvio che. Una... Una especie de estufa sin leña. Y después de la pared invisible... Creo que la última pared invisible fue la del bosque. La que está enfrente a la puerta de Artoyas. Esa sí que no es tan obvio. Bueno, uno de estos cofres es Tampa y no estoy seguro cuál es. A verlos con detenimiento. A ver si noto... El movimiento. Mira, por descarte es el primero. Ve que estos están juntitos. Pero bueno. Una muerte por cofres. Una muerte por cofres. Digamos que... El Waktu no estaba completo sin una muerte por cofres. Es este. Vamos a probarlo. No se mueve. Bueno. GG. Si. Che. Díganme en los comentarios si se movía. O sea, era obvio que es. Pero yo no noté diferencia alguna. Necesito mejor esto. Que ya. Porque algo me dice que voy a mover de vuelta. Ah, por cierto. No. No dije. Me cambié la armadura porque quiero usar el anillo de la abeja. Que hace que pegue más crítico. Y también cambia la animación del crítico. Y todo eso me parece más importante que la armadura. Por eso no puedo usar el... Cambié el anillo de la abeja. De Javel por el de la abeja. Y me tuve que cambiar la armadura porque no me podía mover. Esa. Bueno. No. No cambia de todas las armas. Hay algunas armas que cambien el crítico. Esta creo que no. La verdad no me acuerdo. No. La verdad no me acuerdo. Pero si. Hay un cambio notable en el daño del crítico. Y ahora le voy a mostrar como se mata un cofe. A la Envy Map. O sea. Con mierda. Me cambio la armadura de vuelta porque no quiero terminar esto intoxicado. Me quedé en silencio porque escuchaba una respiración. No. Ahí queda el cofe. Pero no. Bueno. Se pone en esta armadura y le tira mierda al cofe. Hasta que se envenene. 5 Yo pensaba tirarle como 20 Bueno, y acá van a encontrar El set de Hubble ¿Se acuerdan del loco que lo matamos con flechas? Que triste, que fue eso Pero acá está Es una de las mejores armaduras del juego Y su arma característica Algunos dicen que Esto lo dicen de todas las cosas de este juego Pero algunos dicen que la armadura de Hubble es medio como Easy Mode Porque es muy grosa Bueno, vamos a ver si peleamos con el cofre Toma, puto Vamos con calma El veneno alcanza y sobe Deseo que alcanza y sobe No subestimen al cofre Ay, me encerré Ay, la puta, me encerré Le herré la escalera Bien, 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 bien Tomatela Bué, cofre loco Matadme rápido, eh Matadme rápido que te cagas moviendo Y, ¿qué pasó? Ajá, le pegué esta vez la columna Y... Yaga Hola Uh, la la A ver Un garrote oculto Y claro, yo estaba oculto en el cofre A ver Pega decente, eh Pega... A ver, compademos con la Highlander Mi arma característica Claro, es un garrote de porquería Pero está... Mejorado A ver, déjame ver cuánto pega con la... Acompañado con... Mi arma característica Pega... O sea, este garrote 111 de físico Este garrote también pega mágico Y la Highlander 130 de físico y nada más Me parece que me quedo con esto, eh Vamos a ver si rinde Pero por 20 de golpe Bueno, acá hay otro cofre Tempa Que no sé cuál es A ver si puedo ver algo Escucha la respiración Oh, es este Che, pero este sí se mueve El otro no se movía Me están cagando Bueno, envenenado Mientras está envenenado Vamos a ver si hacemos otra cosa Ahí le tratamos tiempo Bueno, que cabezas de dragones Por el ojo debe haber algo interesante Por acá Ok Vamos a buscar los problemas Estos tipos, si no me equivoco Se llaman caballeros plateados Y son similares a los caballeros negros Mucho más débiles Por eso hay considerablemente más Pero vienen En casi las mismas variables que los caballeros negros Tienes con espada En lugar del de espada grande Tienes el de arco Aú 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 Que puto Alabardero Diría Cierto youtuber Como les estaba diciendo Estos chabones Vienen con Con Espada Espada corta Con Lanza Y con Arco gigante Hasta donde yo sé ¡Buee! ¡Buee! ¡Qué lindo! Che No, me quedé con el palo este Nunca fue mi objetivo quedarme con la Con la Highlander Fue lo único que pude usar Ya fue Conseguimos un palo Aprendimos a jugar Ya está Vengan de uno Y van a venir de uno Capaz que vengan de uno Bueno, en realidad Ese De la lanza Nos jode Si agarramos el alma Un alma de Tread Así que esto ya valió la pena Bueno, estoy Estoy que no puedo salir Pero me importa un callajo Le va a doler a él Si no me deja salir Dejame salir Si Au Al Al Agarrotazo limpio Me enseñaron Zap Zap Y Hey Que Yo iba jugando con escudo Ellos iban a Al agarrotazo Ahora sí Intentemos el cofre de vuelta Cambió el lugar A mí no me garcan Cambió el lugar del cofre Escuché pasos De armadura Y yo no estoy usando armadura ¿Me estoy volviendo loco? Vale, ya estaba loco, ¿no? Ah, te vi, te vi Un truco Que todo el mundo lo sabe Pero bueno, está bueno mencionarlo Hay un Item que se llama El talismán del hobbit Que generalmente no sirve para un cadejo Pero en este caso hace que Si el cofre se activa, le tires al talismán Y se vuelve a cerrar Eh, curiosidades Bueno, acá está el desubicado este Y a los costados de este chabón Hay puertas Si las puertas están abiertas Creo que no va a ser tan fácil O sea, pude correr y ir contra este Con las puertas abiertas Creo que eso no se puede Pero igual Me gusta mucho el arco que usan estos tipos No, nunca Creo que necesito Destella De 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 Y creo que por acá sigue el juego A ver... Bien... Bien, 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 bien. Matemos el coso este. ¡Venga! Eh, 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 eh... A ver... ¡Venga, de vuelta! Desubicar. Bueno, suficiente por hoy, eh. Vamos a dejarlo... Por acá. En la descripción del video, el Patreon, el grupo de Steam, el canal de Twitch, la página del Facebook y el Twitter. Y más abajo, en la sección de amigos, agregamos a uno más. Tenemos a Zap, a mi programa de radio, La Cantina de Charmón. Aldelgas, a Neoleda, y ahora agregamos a Connie con su canal de Twitch, Omegis. Que próximamente vamos a ver si la tenemos al programa. Por el momento terminamos el episodio, y los veré en el episodio que sigue. Chao. Chao. Gracias por ver el video